Con el desarrollo de la tecnología que nos lleva a usar dispositivos móviles con audífonos y aunado a los ruidos cotidianos, la población está cada vez más expuesta a sonidos por arriba de los 86 decibeles, límite permitido del sonido para el oído humano. Cada año, el último miércoles de abril, se conmemora el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, informó Coral García Serrano, especialista en otorrinolaringología en el Hospital General Regional Manuel Avila Camacho, San Alejandro del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla. De tal forma que convidamos a nuestra población evitar la exposición intensa a los ruidos porque finalmente, por ejemplo, nuestros jóvenes los vemos con los aparatitos, con los audífonos, ya sea de concha o los que van dentro del oído, porque sobre todo con una exposición continua e intensa sin reposo auditivo y sin control auditivo, podemos generar un daño irreversible, una sordera. La especialista reconoció que no hay cifras precisas sobre los jóvenes con problemas en el oído porque no acuden al médico, pero de acuerdo a la población estudiada por el IMSS, se sabe que de 10 jóvenes, 3 entre 15 y 35 años presentan una caída en los niveles de audición y que de no tratarse a tiempo, puede derivar en la pérdida total del sentido del oído. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.